Por eso se presentan en Houston con la cara de la hipocresía y del cinismo, no hay otra razón o otra explicación para ver a Ricardo Anaya, a Marco Cortés y a Cabeza de Vaca fingiendo apoyar o tratar de organizar a la comunidad migrante. José Alfredo Gutiérrez Falcón, esta fotografía, estas fotografías que vemos de esta reunión de los panistas en Houston, ¿te genera risa o hay algo de que nos podamos preocupar rumbo al 2024? No, creo que definitivamente no hay mucho de qué preocuparse, pero sí estar atentos a qué puede ocurrir. Debemos recordar que, por ejemplo, ahorita tenemos que el Poder Judicial está a modo de toda la delincuencia de cuello blanco. Entonces eso creo, eso me hace pensar que los tiene un poquito relajados, que ya se puede ventear Ricardo Anaya, porque ya sabe que el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía o de la antigua oligarquía de México. Entonces, yo creo que en eso sí tenemos que estar muy pendientes, pero por otra parte, hoy se hace un anuncio importantísimo para nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, que fue la financiera del bienestar, la financiera del gobierno de la 4T, en donde Telecom se convierte ya en una remesadora. Y entonces, pues, van a tener grandes beneficios. Ya mostraron la tarjeta para los migrantes que están del otro lado y para los familiares que están de este. Entonces ya son dos tarjetas que va a tener la gente en Estados Unidos y las personas en México, y por medio de esa se eliminan las comisiones para el envío de remesas. Entonces, ante una medida como esta, pues lo que pueda ir a decir Marco Cortés a Estados Unidos, pues se borra, ¿no? O sea, con este gran logro. Recordemos que el presidente de la República había pensado hacer esta bancarización de nuestros hermanos migrantes por medio del Banco del Bienestar, pero de pronto como que se dieron cuenta de que era mucho más fácil, pues por nada de Telecom, porque ya recibía, este, ¿cómo se llama? Pues los pagos, los, se me fue el nombre técnico de los, los, sabes, perdón, se me fue el nombre de cómo cuando nos mandaban, que estudiábamos fuera y nos mandaban para que fuéramos a recoger el dinero. Tiene un nombre, pero se me olvidó. Pero ya estaba, ya estaba esa estructura, entonces la emplean y, y este, y entonces de esa forma, pues ya hay una, hay una prácticamente una libre circulación de capitales, lo podríamos ver hacia, o sea, todavía nos falta mucho para lograr eso con, con los Estados Unidos, pero creo que es un paso adelante en la libre circulación de capitales y esta es una de las, de las libertades de la, de la, la Unión Europea tiene cuatro libertades fundamentales, que es la libre circulación de bienes, libre prestación de servicio, libre circulación de trabajadores y la libre circulación de capitales, y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador da un paso al frente en, 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 en esta, en esta libertad con Estados Unidos, que recordemos que ha dicho siempre que quiere unir a todo el continente eh, con respecto a las soberanías, entonces, pues ante esta, ante este logro que, que, que lo dieron a conocer hoy en la mañanera, pues siento que es una cosa de, de profunda, este, beneficio para nuestros hermanos migrantes y para las familias de los, de los migrantes en México, porque al eliminar las, las comisiones, pues se va todo el dinero a, 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 o se lo ahorra el migrante o el dinero se lo depositan completo a, 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 este, a las personas acá en México. Entonces, es una gran noticia que, ante la politiquería de, de estas personas, pues, creo que nuestros hermanos migrantes saben dónde están las buenas acciones y dónde están pensando en ellos. De acuerdo, José Alfredo, y sí, pues se ve, eh, realmente quién aplica, quién instrumenta políticas públicas en beneficio de la comunidad de la comunidad migrante y no ese tipo de politiquerías al que haces mención. Kurt, eh, ¿por qué no le gustará a la derecha, al conservadurismo, hacer política en nuestro país? ¿Por qué no los vemos recorriendo las colonias, organizándose en los municipios? ¿Por qué ese temor al pueblo de México? Pero eso sí, pues andar buscando los billetes del extranjero. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos ahí, Kurt? Yo, yo creo que vamos a, vamos a pasar con Miguel Martín mientras... ¿Me escuchan? Mientras recuperamos, eh, que nos escuche un poco Kurt, y nos vamos con la misma pregunta, Miguel Martín. ¿Me escuchan? Sí, pues obviamente es, es más bien un pase de charola, ¿no? Un pase de charola internacional, más que otra cosa. Es, 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 saben que ahí hay, 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 hay fuentes potenciales de financiamiento, saben que hay muchos migrantes que, que igualmente han logrado cierta prosperidad y cierto estatus, y pues entonces son realmente, pues son unos pilotes como lo son aquí en, en cuestiones mediáticas y políticas, y pues van a, a agotar ese reducto, ¿no? Agotar esa, pues esa opción, porque para ellos todas las opciones son válidas y, y para ellos todas las, la, todos los lugares donde se puedan presentar como los salvadores de México. De hecho, pues así lo ponía más o menos Marquito, Marquito Cortés en su tuit, decía que, que les van a pedir a los migrantes que los ayuden a recomponer el camino, ¿no? Como si el camino hubiera, hubiera estado recto cuando ellos estaban gobernando, como si realmente las cosas hubieran estado bien, como si se hubieran dejado de ir los mexicanos a, a Estados Unidos cuando gobernó el PAN. Si realmente yo creo que, que cínicos, porque pues la generación de migrantes que actualmente está, está mandando tantas remesas en Estados Unidos, precisamente la, la, digamos, los que están en edad laboral activa, pues yo creo que cuadra perfectamente, se fueron cuando gobernaban Fox y Calderón, y, y, y Peña, entonces no hay de otra, porque lo, los que se fueron cuando gobernaba Salinas y Cedillo, pues probablemente ya se, ya se jubilaron, entonces, ahorita los que están activos, precisamente, los migrantes que están activos, partiéndose la madre, por cierto, en unas jornadas que los panistas nunca van a conocer, porque ellos son niños ricos, blanquitos, que se metieron a la política para hacer negocio, pues estas, estos migrantes, no creo que, que les haga gracia que llegue el, el, el prófugo de Ricardo Anaya, otro, otro igualmente acusado de cosas tan, tan turbias como Cabeza de Vaca, y Marquito Cortés, que no figura para nada, que lleguen y les pidan el voto, yo creo que eso es, eso es muy cínico, y, y sí, como, como bien lo dices, Marcelino, pues ellos van por los billetes, ¿no? Pero si, si la gente se pone a analizar tantito, o si recuerda cuándo se fue, cuándo migró a Estados Unidos, y por qué migró a Estados Unidos, pues yo creo que va a ser la, va a aflorar solita la respuesta, de por qué no dar ni los buenos días a, a esta caterva de, de malandros, que yo no sé qué, qué hacen allá, bueno, para empezar, van allá y van todos, porque tienen el dinero para hacerlo, porque el, el presidente, dentro de su austeridad, y dentro de su, de su congruencia, ha tenido que ir bien poquitas veces a Estados Unidos, y eso a cuestiones totalmente diplomáticas, totalmente de Estado, y aún así, es el más popular entre los migrantes.